Y fueron capturados cuatro presuntos sicarios durante allanamiento, pero uno logra escapar y se ofrece recompensa por información que permita localizarlo. Manuel de Jesús Borrallo Rosales, María Luisa González, Gonzalo de Jesús Ramírez Mejías y Víctor Raúl Torres Sosa. Estas personas fueron capturadas después de un allanamiento que realizó la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. A los detenidos se les indica de al menos nueve asesinatos. Esta banda supuestamente era dirigida por Cardos Arturo Rubio Parra, quien logró escapar. Esta persona presuntamente tiene vínculos con el narcotráfico. Aquí los delitos es por plagio o secuestro, asociación ilícita y asesinato. Específicamente se ha venido hablando de esta figura que es el tema del sicariato, esas acciones de eliminación física de una persona, una por pago, otra por situaciones propias, en este caso un relacionamiento sentimental en algunas situaciones, pero la estructura muy sencilla a la cabeza del señor Carlos Arturo Rubio Parra. Este es un equipo de seguridad con el que él contaba, dividido en dos grupos. Según investigaciones del Ministerio Público, Rubio Parra es ex estudiante de la Escuela Politécnica, de donde fue expulsado por mal comportamiento. Luego siguió sus estudios en El Salvador, donde se graduó de militar. Es propietario de fincas e inmueble, socio de una empresa que se dedica a elaborar dulces y tiene su propio helicóptero. A Rubio también se les indica de mandar a asesinar a investigadores del Ministerio Público, gobernación y a un embajador. Se tuvo información que se planeaba un atentado en contra de un embajador de un país europeo. El embajador fue advertido en su momento de la situación de riesgo en la que se encontraba. Él salió del país por algún tiempo. Ese hecho, gracias a Dios, logró neutralizarse. El ministro de la Cartera del Interior aseguró que ofrecerán recompensa para la ubicación de Rubio, la cual aún se desconoce la cantidad, por el respeto a la vida, telediario, información actual.